Hoy nos encontramos aquí el 19 de febrero en la casa de la Dama de Blanco, calidad Burmate Gómez, donde hay parte de la delegación de Matanza, ya que debido a la situación de la mejanía de los municipios no pudiéramos reunirnos todas, pero bueno, vamos a hacer parte de este video aquí en Colón y parte en la ciudad de Cárdenas, donde se encuentra otro grupo de Dama de Blanco. Debido a la situación que se está creando alrededor de las Dama de Blanco, nosotros, acá las damas actuales, queremos dar nuestra opinión al respecto, ya que se ha hecho una carta pública para que Berta Soleil, nuestra representante, se retire del movimiento y deje su cargo como representante las mismas cosas, que no estamos de acuerdo porque de hecho no hay necesidad de elecciones dentro de las Dama de Blanco porque Berta Soleil seguirá siendo nuestra representante dentro del grupo, ya que con su valor, su dignidad y su coraje ha sido demostrado. En este grupo acá vemos que hay varias fundadoras de las Dama de Blanco, como es Asunción Hernández Carrillo, Salilina Barro Álvarez y Sonia Álvarez Campillo, y Caridad Burmate Gómez, María Teresa Castellano Valido, que quiero que también ellas expresen su opinión con respecto a esta situación, y también otras dama, otras integrantes del grupo. Yo soy Asunción Camila Hernández, la mamá del expreso político de la conciencia, y va a estar detenido del grupo de los científicos. Estoy apoyando, en este video estamos apoyando, la permanencia de Berta como nuestra representante, como nuestra guía, porque empezando con que, de fundadora que es ella, y fue muy valiente, muy valiente a través de todos estos años de lucha, y está sabiendo representarnos, que sabe representarnos a nosotros firmemente. No veo ningún tipo de motivo para hacer elecciones, ya que en nuestra organización nunca se realizaron elecciones para nada. Así que no me entiendo con qué tipo de elección, aparte de que ella nunca ha hecho ningún lado en contra del movimiento, y se ha portado muy bien, y ha sabido representarnos muy bien. Lo mismo aquí que en el exilio. Soy Toni Ámbar, y la esposa de Félix Navarro, y apoyo las palabras que dice Asunción, que creo que no debe haber, que ninguna otra representante, porque Berta lo ha sabido hacer muy bien, ha sido muy valiente, y creo que ella es la que debe mantenerse como representante, y la toma del grupo. Soy María Teresa Castellán, apoyo igualmente lo que ha dicho Sonia y Asunción, y estoy de acuerdo con nuestra maestra, que ella sigue siendo nuestra representante. Soy Udame Fernández Martínez, creo que ya nuestros hermanos han dicho todo, y yo quiero que Berta siga representándonos a nosotras, porque Berta ha sido una mujer muy valiente, y siempre ha llevado nuestra bandera en alto, hacia el exilio, y en todos los lugares que ha ido, y que ella siga siendo la felicidad, y que Dios la bendiga por su valor. Bueno, aquí está el físico, parte de las damas de Blanco, nuestro apoyo incondicional, a que Berta Soleil continúe como representante de las damas de Blanco. Queremos decir que Laura Poyán, nuestra fallecida, el líder Laura Poyán, cuando, en el CIO como representante nacional, como representante de las damas de Blanco, en aquel momento, solo la eligió su liderazgo, y así mismo lo ha hecho también Berta Soleil, y continúa con el apoyo de las damas de Blanco, de toda la isla, y de aquí, de la provincia de Malmán.